¡Hola! ¿Qué tal? Gusto saludarles, soy la tía Patricia y en esta oportunidad vamos a hacer un mug cake de plátano con avena. Espero lo disfruten y nos vemos en el paso a paso. Los ingredientes que vamos a necesitar es un plátano amarillo, una cucharadita de bicarbonato o polvo de hornear, media cucharadita de aceite, media cucharadita de carne en el polvo, un huevo, 125 ml de leche y media taza de avena. Empezamos triturando nuestro plátano. Bien trituradito. Esta es una receta súper fácil, súper rápida porque luego la vamos a meter en el microondas por dos minutos y medio y va a quedar delicioso. En este minuto vamos a incorporar nuestro huevito. Y lo vamos a colocar en nuestro mug. Vamos a incorporar la canela, el polvo de hornear o bicarbonato, la media cucharadita de aceite y vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a echar la leche. Y la media cucharadita de oliva. Vamos a echar la leche. 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 vamos a llevar por dos minutos y medio al microondas y ya les cuento cómo nos queda aquí vamos a meter nuestro no cerramos y dos minutos y media y pues así ha quedado nuestro mood de plátano con avena ustedes pueden decorarlo incluso con frutas arándanos frutillas chocolate espero que les haya gustado esta receta que la compartan en familia cuídense mucho los extrañamos un montón así que nos vemos en nuestra próxima estación creativa